Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, vio cumplirse una de las peores pesadillas de cualquier presunto narcotraficante. Fue extraditado en los Estados Unidos, como lo confirmó el fiscal general de ese país, Mary Carla. En un breve comunicado, dijo que esa acción es parte del esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar las operaciones del cártel de Sinaloa y combatir el tráfico de fentanilo en Estados Unidos. De acuerdo con un informe en poder de mi compañero Carlos Jiménez, A las 10.55 de la mañana, agentes de la Interpol llegaron en un helicóptero de la Fiscalía General de la República hasta el penal del Altiplán. 10.55 de la mañana. Al mando del operativo iba el director de la Interpol México, Jorge Domínguez, y seis elementos de la corporación fue el director del penal, Leonardo Serra, quien entregó personalmente a Ovidio con el número de reo 5684. Una hora después, a las once y media, el helicóptero de la Interpol despegó desde el penal del Altiplano. Medios estadounidenses como ABC News, Telemundo Chicago, el Chicago Tribune, revelaron que Ovidio, de 33 años de edad, fue llevado vía aérea hasta Chicago, donde ya se encuentra bajo custodia federal.